El Pícalo Prodigio 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 Pícalo Se lo pica a los prodigios, pícalo ¡Ajú! 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 ¡Y bombarda! Como a medianoche, mamá, que te llevo un traque, traque Como a medianoche, mamá, que te llevo un traque, traque Eso era Lorenzo, eso era Lorenzo Eso era Lorenzo, eso era Lorenzo ¿Sabes lo que hacían ellos, primo? ¿Y qué era lo que hacían, bebé? Chucucha, chucucha Trenerita y Shani Compagas Las recortas El de patro Amor, suéltale ¡Fush it up! ¡Viva tu amigo! ¡Allá! ¡Viva tu amigo! ¡Viva tu amigo! ¡Viva tu amigo! ¡Viva tu amigo! Si señores, lindo